Jayda Pinkett no se cansa de humillar a Will Smith. Cuando el mundo del espectáculo pensaba que Will Smith ya no podía quedar más o bajado, vino Jayda Pinkett, pasado un año del incidente en los Oscars, y ventiló información muy privada que confirmaba que el matrimonio entre ambos ya estaba completamente fracturado desde mucho, mucho antes de aquella bochornosa escena en Hollywood, y también de la entrevista que se hizo viral por la dolorosa confesión. Se habló bastante acerca de si la culpable de la controversia conyugal era ella o sí. ¿Acaso el protagonista de Soy Leyenda había sido muy impulsivo? No obstante, los dimes y diretes ya no importan, puesto que todo fue una farsa. Esta unión que tantas discusiones causó ya estaba rota desde 2016, según las más recientes declaraciones de Jayda, que nuevamente ha sido foco de atención en los medios debido al próximo lanzamiento de su libro de memorias, Worthy, en el que entre otras cosas confiesa sus viejas rencillas familiares, su dependencia a algunas sustancias, sus episodios de depresión y, por supuesto, los detalles de su malograda relación con Will. De acuerdo con las palabras de la mujer de 52 años, aunque se casó felizmente enamorada en 1997. Al cabo de poco más de una década de compromiso, el fuego se fue apagando hasta que ella y el hombre de negro decidieron darse el clásico tiempo para reformular las cosas, pero sin separarse formalmente. Porque eso sí, prometieron jamás divorciarse y seguir adelante pasara lo que pasara. Pese a que ambos lo intentaron varias veces, la situación no mejoró, por lo que prefirieron solo fingir frente a los medios que su enlace se mantenía fuerte. Mientras que en la realidad, sus vidas ya habían tomado rumbos distintos. Ante estas revelaciones, los fans se han preguntado, ¿entonces por qué Smith reaccionó de esta forma tanto en los Oscars como en la polémica entrevista? Algunos han especulado que tal vez era su esposa la que tomaba las decisiones sobre el rumbo de la relación, y a él solo le tocaba acatarlas a regañadientes. Lo peor del asunto es que también se filtró la noticia de que Chris Rock, sabiendo que este matrimonio pasaba por dificultades, aprovechó para invitar a Jada a salir. Y si bien ella se negó, no es ningún secreto que con otros hombres. Ella se mostró permisiva, como con el amigo de su hijo Jaden, con quien hasta tuvo un breve y apasionado amorío. Ciertos internautas, ya enterados del nuevo contexto, creen que el manotazo que pasó a la historia se debió más a una venganza y un rencor contenidos que al simple chiste del comediante. Por ahora las críticas continúan. Unos siguen juzgando con severidad a Pinkett, acusándola de infiel, desleal y manipuladora. Pero otros piensan que el que fuera el experto en seducción, tiene bastante responsabilidad al no terminar de tajo con su matrimonio disfuncional y, por el contrario, quedarse aguantando situaciones incómodas, que llevan sus emociones al límite, y que incluso le han costado un veto en la academia. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Will Smith es un tremendo cook? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.